guisos, guisos... guisos, guisos, guisos... dónde se le cabra, güey? Pásalo, señor. Oiga, ¿dónde viene? De Houston. Andaba de mojarra. Hace tres días que me avientó la migra. Los mismos que tengo de no probar bocado. Traigo un hambre que me podía comer un caballo en caldo. Pues aquí le vamos a saciar el hambre. Pásale, tenemos tacos de machaca, de chicharrón, de cebrada, de todo. Pásale. Oiga, pero el machete va a que lo quiere. Pues es que se puede ofrecer. Aquí no creo que se ofrezca. Aquí hay pura gente buena. Se puede ofrecer. Pues aquí nunca se ha ofrecido. Ya se está ofreciendo. Pásale. Pásale. ¡Tacos, tacos! Lo de siempre. El marrano más trompudo se lleva a la mejor mazorca. Aunque esta no está muy tirada a la calle. Señor, ¿en qué le puedo servir? Aquí yo soy la mesera. Tú me vas a servir, pero en otra parte, mamacita. Siéntate, ándale. Y pide cerveza para los dos. Mesero, dos cervezas. En una fonda chiquita que parecía restaurante. Entra. Entra a comerme unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canija, pero más él que la aguante. Se me acercó una morena que estaba reente tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos ¡Oye! ¡Oye! Debería de atender a toda la gente de la rama, a este ¿Qué? No, que atiendas al señor como se merece Pa' divertirnos un rato Le pregunté, eres casada, me contestó, vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola No más le pones un beso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos, y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha, y creo que hasta la rielera Oye mamacita, entonces aquí nos vamos pa'l hotel Un chiquitito, en esos que no quedamos Oye, después de que estás a la tarde con ella, te la quiero llegar Tú no te metas, ¿cómo no me voy a meter sin mi vieja? Y casamos la cucaracha, no, porque todo ahorita vengo Voy a traer un cerrucho Oye, ¿aquí quieres cerrucho? Para portarte los cuartos No te metas, no, porque todo ahorita vengo No te metas, no, porque todo ahorita vengo No te metas, no, porque todo ahorita vengo